Bienvenidos a Finlandia, la colina iluminada del Quindío, con sus 18 grados de temperatura cuenta con un clima ideal para degustar de un delicioso café especial en el marco de su bella plaza principal. Conoce todos los rincones del municipio y descubre la magnífica arquitectura de colonización antuqueña que van desde su iglesia hasta las antiguas casas del pueblo perfectamente conservadas. Aquí se hicieron las grabaciones de la segunda novela más vista en Colombia, Café con aroma de mujer. Además puedes encontrar artesanía cuya materia prima se conoce como el vejugo. Con él familias enteras han heredado e innovado el oficio de la cestería. No olvides llevar una muestra. También posee patrimonio bioambiental, considerado como el quinto con mayor biodiversidad del mundo y grandes reservas forestales que son el último hábitat del mundo aullador rojo en Latinoamérica. Desde hace mucho tiempo el sitio ocupado por Finlandia fue lugar de descanso en el camino del Quindío. Hoy puedes realizar senderismo y practicar diversos deportes de aventura. En el pueblo puedes visitar además el Museo Fotográfico de Jorge Arango, quien se ha encargado de preservar más de 1.800 fotografías del municipio o si prefieres llegar más cerca al cielo en su magnífico mirador y contemplar el espectacular paisaje. Finlandia, que significa hija de los Andes, es un lugar donde se conservan todas las tradiciones que hacen parte del destino Quindío.